Él se fue el 20 de abril. El propósito de ayudarme, porque pues, su sueño era que sus hijos, pues, darle una mejor vida. Bueno, él se hilató tres días para llegar a México, pero en México tuvo siete meses. ¿Y qué hacía él ahí? Trabajaba. Él estuvo trabajando en un área de construcción. Después se fue para el lado de, estaba en Tapachula. Después se fue para San Pedro. Ahí en San Pedro, él tomó la decisión de andar vendiendo, como él era activo en su trabajo. Él andaba vendiendo así, qué comida, qué café. De esa manera estaba tratando de recoger para poder seguir avanzando en su camino. Él el sábado me llamó en la mañana y me dijo, madre, yo voy a avanzar. Yo voy a avanzar, me dice, no te preocupes, pedile a Dios que pueda avanzar. Ese día no llegó él a dormir donde estaba trabajando. No llegó sábado, no llegó domingo. El día lunes llamaron a la señora donde él estaba, de una funeraria. Y le dijeron que si ella reconocía a esa persona y ella le dijo que sí por su tatuaje. Le dijo que sí, que él era un nicaragüense y que tenía mi contacto. Inmediatamente pues los de las funerarias me llamaron y me dijeron que reconociera el cuerpo, que si era el de mi hijo y le dije inmediatamente que sí. Porque pues lo único que ahí le dejaron visible fueron sus piecitos de aquí para abajo, donde estaban sus tatuajes, y de aquí para allá pues me lo quemaron. Yo les solicito a toda la población que por favor me ayuden para poder darle la cristiana sepultura como todo ser, verdad, ya que no lo voy a volver a ver nunca más en mi vida, pero saber que lo tengo aquí, saber que lo voy a poder ver a mi muchachita, aun como me lo traigan. Es lo único que yo les pido que por favor me ayuden a recolectar el dinero para su exportación de su cadáver. ¿Cuánto le solicitó? ¿Cuánto? Cinco mil, cinco mil dólares son los que ellos están solicitando hasta la casa. Ahorita no tienen nada. Yo no cuento con ningún peso porque soy una, soy una pensionada y no puedo trabajar.